¿Qué dice? ¿Qué dice que el otro? ¡Ándale! ¡Vámonos con eso que dice así! ¡Yeah! ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Y después De lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? ¡Ayúdame! Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor Aquel amor Aquel amor que ahora se ha osentado Y esa costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a dar de un buen adiós Seríamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo contigo Si me quedo aquí contigo Sin dar de un buen adiós 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 Si me quedo aquí contigo Si me quedo aquí contigo ¡A qué me quedo aquí contigo! ¡A qué me quedo encima! ¡A qué me quedo aquí contigo! ¡A qué me quedo aquí contigo!